Familia, ¿qué dicen, qué hacen? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie del Betis y sí, hay música épica, por algún motivo habrá. Se viene, chavales, se viene. Voy a ir a mi pequeño blog de notas virtual donde me apunto todo, ¿vale? Y os voy a mencionar la movida. Tema es el siguiente. Ah, ya sabéis que yo os dije que realmente iba a hacer una primera serie en modo carrera, por así decirlo, más corta que la que iba a ser mucho más larga. Era una serie en la cual íbamos a estar probando un montón de cambios de reglas, de ahí a que vengamos casi mareados ya con los cambios de reglas que prácticamente se van a quedar tal como están y dudo mucho que los cambie ya. Salvo alguna actualización del juego, alguna cosa que nos obligue a hacer alguna reformulación de las reglas que llevamos. El caso es que esta serie tiene un final y quizá el final sea más pronto de lo que a algunos les gustaba. Y lo cierto es que esta va a ser la última temporada de la serie. La realidad es que en principio yo había planeado que la serie terminara en su tercera temporada, o sea, la temporada anterior. Pero estamos dando una temporada extra realmente porque me quedé con el gusanillo de ver un poquito más de serie y de, por así decirlo también, a esperar a que metieran un poquito más de actualizaciones en el modo carrera para asegurarnos de que no empezamos y que rápidamente a los dos días meten algún cambio, algún parche, alguna historia, ¿de acuerdo? El modo carrera épico va a empezar en breve, ¿de acuerdo? Va a empezar muy pronto. Aún no se va a saber el equipo hasta que comience, ¿vale? No quiero decir nada ni lo voy a decir hasta entonces. Pero va a empezar muy pronto. Y realmente en esta temporada que nos queda para terminar, mi objetivo real era pelear por la Champions y también por la Liga, por tanto vamos a seguir como hasta ahora. Trataremos de terminar la temporada de la mejor manera posible, pelearemos hasta el final y como estabais muy pesados ahí en los comentarios, Caps, ¿cuándo va a llegar la serie nueva? Caps, ¿cuándo vas a comenzar la nueva serie? Caps, ¿con quién va a empezar la nueva serie? ¿Cuándo va a empezar? Pues ya os lo suelto, ya os lo digo. Esta va a ser la última temporada del Betis. Disfrutemos con lo que nos queda, señores. Y pues a pensar ya en la nueva serie que va a empezar muy prontito, pero eso sí, cuando terminemos con el Betis. Como digo, sé que pues habría molado seguir más tiempo con ella, intentar pelear hasta poder conseguir esa Champions, pero también me gusta hacer series que no necesariamente tengan que terminar con la Champions. Yo creo que si termináramos ahora mismo, terminaría brutal porque hemos conseguido una Europa League, hemos conseguido una Supercopa de Europa, hemos conseguido una Copa de España, hemos conseguido ser segundos o terceros de Liga en algún que otro año estas tres temporadas que llevamos con el Betis y por ende creo que hemos hecho un buen Ratu Glory con el Betis, ¿no? No necesariamente, como digo, hay que acabar con una Champions. ¿Cuántos equipos hay en el mundo que han conseguido grandes cosas pero no han logrado una Champions? Y muchos se quedarán sin lograrla toda su historia. Por tanto, creo que tampoco es muy real, si es que estamos haciendo, como digo, un modo realista, hasta cierto punto, como siempre digo, porque hay que intentar mediar también con la diversión, tampoco es real tener que pretender siempre llegar a la Champions, cuando eso es algo que muy pocos equipos consiguen, sobre todo los que lo logran, suelen ser los que lo vienen logrando siempre, ¿no? Madrid, Barça, equipos del fútbol inglés, equipos del fútbol alemán tipo Bayern, etcétera, etcétera. Hay incluso algunos que llevan asentados ya en la élite, digamos, ¿no? Como el Dortmund, como el City, como, yo que sé, el Napoli, diferentes países, o el Atlético de Madrid que llevan ya asentados comiendo entre los grandes, ¿no? Desde las últimas temporadas hasta ahora, lo ven algo muy, muy difícil, de prácticamente rozando casi lo imposible, digamos, ¿no? Es, pues bueno, es prácticamente imposible lograr algo así que sea también realista y ponerle siempre el final de la Champions. Por ende, mis carreras no tienen por qué acabar con la Champions. Así que vamos a ver qué sucede, pelearemos, ojalá se lograra, pero ya os oficializo que esta será nuestra última temporada con el Real Betis Balompié. Así que, familia, tenemos hoy partido frente al Granada, es cuarto frente a octavo, es partido que hay que jugar según las reglas de la serie. Vamos a darle candela y vamos a ver cómo nos va en este partido, no sin antes ojear un poco cómo está el calendario, porque ya sabéis que tenemos, pues, una finalísima por delante, que es contra el Napoli después de las palmas, por tanto, podremos ir con todo el equipo titular para jugar en el día de hoy frente al Granada. Y qué bueno, que nos jugamos la vida ahí, nos jugamos el acabar saliendo de Champions, posiblemente a Europa League, o a lo mejor ni eso, porque si el PSV gana su partido, nosotros pinchamos frente al Napoli, igual nos quedamos cuartos. Está el grupo de Satán al Rojo vivo, pero veremos a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, hay que llevar el equipo para el día de hoy, voy a llevar a Domínguez, voy a convocar también a Marroca, vamos a quitar por aquí a Suárez y me llevo por aquí a Vázquez, y por aquí Pau Torres, voy a cambiarle por Llorente, me dejo a Poulsen que está un poquito más descansado, me convoco a Robert, me voy a convocar también a Julio por Ceballos, poco más, me llevo también a Kral por Torres. Dicho y hecho, todo correcto, todo ferpesto, todo maravilloso. Vamos a por el Granada, qué lástima decía por ahí Rama, todo tiene un final, chicos. Y bueno, como digo, intentemos llevar al Betis lo más lejos posible, disfrutemos de esta nuestra última temporada, y al menos podemos tener esa campaña en la cual, pues como digo, tratar de disfrutar de este pedazo de equipo que hemos armado, que es un equipo que puede aspirar a ganarlo todo realmente por nivel, por estadísticas, por medias. Así que a ver qué tal lo hacen, a ver hasta dónde llegan, vamos a por este Granada antes a darlo todo, chavales. Voy a poner una 4-4-2, eh. Quiero a los extremos un poquito más atrás. La verdad que no me convenció del todo ponerla 4-2-4, porque está muy arriba y se chocan mucho con los laterales. ¡Qué buena es Alainez! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué golazo del Betis! Vamos a empezar el partido y está el minuto 4. Gol de Poulsen, gol del capitán el día de hoy. Pedazo de pase de Alainez. Me gusta mucho ese sentido del realismo que le das a todo lo que juegas, juega este hombre grande, crack. Paisa, muchas gracias, tío. Dale lo que os guste y que lo valoreis. Y como digo, es eso, no hace falta llegar a la Champions para haber hecho una temporada buena, ¿no? O una serie buena, yo creo, ¿no? ¡Qué buena es Alainez! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Que sigan pasando este Granada, que está poco! ¡De irse calentito para su casa y Poulsen, que quiere ser el pichiche un año más! Venga, seguimos. Pues si saliera ese error de ese cantarón estrella, pues le venderíamos algo así. ¡Madre mía, compa Nucci! Que nos mete el 2-1, recortan el 22. Granada dice que todavía hay partido, que no nos calentemos. Está acabado de arrancar y que ellos pueden todavía dar mucha guerra. ¡Qué buena, Lukita! Así que la no la pierdas. Esa es por Alainez. Hay que pegarla, chicos. Aguanta aquí, Lukita. No hay hueco, ¿eh? No hay hueco. ¡Vamos, Poulsen! ¡Ojos, chamu! ¡Qué jugador! Vamos a Lot. Explícaselo ahí, hombre. Madre mía, el pesado ese es la banda, macho. Y el árbitro que nos pita, tío. Estamos ya casi en el 50, tío. ¡Ojo esa! ¡Portero! ¡Bulaxi! ¡Llorente! ¡No! Pues ahí está. Hablamos de que, pues, al final puede pasar de todo en esta dificultad. Y el Granada que empata en el 49. Habían dejado un minuto de añadido. Menudo robo, ¿eh? Bien, Upamecano, brutal ahí en la segada, en la recuperación. Vamos para la banda. Dale, Lukitas, con todo. Vamos, Samu, que te vas. Vamos, Samu, que... Joder, que... Joder, que sí que te vas. Madre mía, cómo corre Samu. Síguela, Samu. ¡Volan cortito! ¡Uy! ¡Cállate, me temprompia, loco! Vamos, que esto se puede ganar, ¿eh? Se ha puesto un poco tenso el partido. Pero yo confío, ¿eh? Cuidado ahí. ¡Vamos, portero! Joder, el Granada, ¿eh? A robarla, hombre, a robarla. Cuidado ahí con Asís, que la puede centrar. Madre mía, qué bien la ha jugado. Qué bien la ha jugado esa. ¡Madre mía! ¡El fallo de su vida! Ese hombre que no juega más en su vida al fútbol, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con estas. Vamos a presionar ahí a Denorre. ¡Ojo al centro! ¡Etequi! ¡Madre, Etequi! ¡Este es muy malo! Menos mal, ¿eh? Porque nos podíamos haber metido cuatro ya, ¿eh? Vamos, Robert, buena. Eso es, ábrela. ¡No me pites ahora, tío! Deja en la primera parte siete minutos. Y claro, como la lleva el Betis, pues pitan. Empate frente al Granada. Un partido podríamos habernos llevado de calle. Al final acabamos empatándola a uno. ¡Qué lástima, ¿eh? Pero bueno, así es el fútbol, chavales. Es lo que hay, ¿no? Y lo dicho, voy a cambiar un poco el estilo táctico, tío. Porque no me encuentro cómodo con los extremos. Voy a poner una 4-2. Así que venga, vamos a probar la 4-4-2 normal. Porque con la otra táctica veía los extremos demasiado arriba, tío. Y me costaba mucho encontrarles. Por tanto, prefiero partir con esta y a ver si va un poquito mejor, ¿no? Confianzas de 38. Claro, estamos ahora cuartos en la liga. Hemos llegado a estar segundos. Y ahora, pues, se pone la cosa un poquito más complicadita, ¿no? Y tenemos encuentro frente a las palmas previo al partido frente al Napoli, ¿eh? Informe del filial. Por ahí también nos ha llegado una noticia. De básquet. Últimamente está en buena forma y quiere jugar. Igual juega. Por eso de que vamos a rotar de cara al partido frente al Napoli, ¿no? Así que voy a decir que me lo pensaré. Y vamos a ver cómo nos va contra esta palmas. Que es, como digo, partido para simular los decimonovenos. Vamos a ir a la dirección de equipo. Y vamos a rotar por aquí un poquito, ¿vale? Y creo que ya está. Tampoco quiero cambiarlos a todos, ¿vale? Voy con este equipo, señores. Simulamos frente a las palmas en su estadio. ¡Empate, tío! ¡Joder, loco! ¿Cómo cuesta, tío? Madre mía. Es lo que tiene sobrevivir en competiciones europeas. O intentarlo, al menos. Y, pues, tener que reservar jugadores. Y que te lo explique la máquina, ¿eh? Cuidado. En la oficina a ver qué nos llega. Supongo que será Vázqueda agradecido por jugar. Pero rayado por no haber ganado. Voy a decirle que no se desanime y ya está. Y nos vamos al partido de Champions, chicos. Encuentro, como digo, que nos lo puede certificar todo o frustrar todo. Hay que ganar. Dependemos también de hacer una buena diferencia de goles para que, pues, acabemos. Y es que gana el Arsenal por encima de ellos. Y ojalá que pierda, evidentemente, y podamos ganar. Porque si no, se pone la cosa muy chunga. No voy a hacer ni charla, no voy a hacer nada. Voy directo al grano. Hay que jugar este partido y tratar de ganarlo como sea. Ahí está la plantilla. Están descansadas. Están descansadas. Esta vez está bien lo del tema de la equipación. Fijaos que se diferencian perfecto. Así que no hay nada que decir. Gulagsi suba 86. Grande nuestro portero. Partido en campo del Napoli en Italia. Veis ahí lo que llevan a Maximiliano de portero. Anda, Alakanji, Martínez y Malcri. En zona defensiva, Colobin, Guilnando y Milobozca en centro del campo. Anda para Vansi, Lozano y arriba Icardi de delantero. Vamos a darle. Señores, partido súper clave. Nos la jugamos y a lo mejor incluso ganando al Napoli no lograríamos clasificar para la siguiente ronda de Champions. Veremos a ver qué pasa. Es lo que tiene. Al haber estado yo creo en el grupo más jodido de todos. A ver qué tal. Vamos a por ellos. Vamos a tratar de ganar. Let's go. Vamos para la banda, chicos. No esperaba yo que estuviera nevado aquí en este partido. Me hubiera puesto igual otra equipación. Qué bien, Samu. Samu, cómo se mete Samu. Hay que seguir hasta el fondo. Dale, Samu, dale. Ponla en corto. Pulse. ¡Vamos! ¡Suárez! Ahí está el 9 del Benis. Ahí está el equipo de Sevilla que pone el primero en el 15. Eso es. Ahí miramos a Icardi que no se nos vaya. Cuidado por dentro. Bien Pau. Pero estás medio robo, medio no. No me gusta nada. ¡Gulaxi! Venga, se saca, chicos. Ahora os leo por ahí un poquito en comentarios. Bien Ceballos. La ganas. La ganas. Liada del central. Que no consiguió ganarla. Y Ceballos que se va con todo arriba, eh. Solo ante el peligro Ceballos. Síguela, Ceballos. Síguela. Síguela, Ceballos. Síguela. Ponla en corto. ¡Chucuese! ¡Chucuese! ¡Gol! Ahí está Samu. Quería asistencia en el primero. Ya recibe el pase del capitán. Y pone el segundo en el 26 para el Betis. Eso, eh. Y venga a defender, chavales. Hay que sacarla, chicos. Cuidado ahí. Cuidado ahí. No me gusta. ¡No me gusta! ¡Gulaxi! Pero Lainez también, eh. Lainez también tiene fútbol que ofrecer. Vamos, Lainez. Me ha quedado un poco largo el balón. Ahí está, Lainez. Qué bien te vas. Sigue la Lainez. Es buena esa. Vamos, Dani. ¡Pégala! ¡Vamos, Dani! Se viene el tercero del Betis. Esta vez lo mete el capitán. El que queda asistencia en el segundo en el 54. Ya sabéis lo que toca, señores. Vamos a simular lo que queda del partido. Y a pensar a ver qué es lo que pasa con el Arsenal. Ganamos 0-3. Buenísimo el resultado. Es brutal. Y gana 2-1 el Arsenal, tío. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Creo que es Efe, ¿no? Creo que es Europa League, me parece, esto, ¿no? Creo que es Europa League esto, ¿no? Ahora me viene el cambio del calendario, supongo, antes del partido contra el Lainez. Pero creo que pasa el Arsenal y el Napoli, me parece, ¿no? ¡Guau! ¡No jodas! Vamos a mirarlo a ver, ¿eh? Vamos a salir de duda, chicos. Pero tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, señores. Vamos a mirarlo a ver. Madre mía, el menú puede ser un poquito más lento, por favor. ¡Y a por! Ahí está, chicos. Ahí está. Ahora pasamos a Europa League, ¿eh? No logramos clasificar a Champions League en esta temporada. Iremos a la Europa League, donde ya logramos ganarla en la segunda temporada, si no recuerdo mal. Creo. Sí. Así que, bueno, es lo que hay, señores. Hemos caído. Hemos dado lo que hemos podido dar. Pero el Arsenal, pues, ha acabado pasando junto al Napoli en esa ronda de Champions. Una pena, ¿no? Ahí está el dinero por haber pasado, por haber jugado la Champions League. Ahora tendríamos partido frente al Léganés, el cual vamos a simular con los titulares, ¿eh? No me la juego, ¿eh? Aunque se me cansen un poco más. Me da lo mismo, tío, porque antes rotamos y se lió pardísima, así que vamos con todo. ¡Y ganamos 1-3! Ahí está. Eso es. Tan desarrollo de Torres que le acaba. Vamos a ver por ahí el bueno de Torres qué tal. A ver cómo va la cosa. Nos metemos aquí y el bueno de Torres, pues, tiene por aquí uno de 96, creo, ¿no? Y vamos a ponerle el de 96 semanitas, aunque creo que no va a conseguir completar ninguno antes de que termine la temporada. Pero, bueno, le dejamos marcado ese. Y, de momento, en la tabla, chicos, estamos terceros. Rayaos la directiva. Fijaos que se pone en rojo a consecuencia de haber salido de Champions, la cual nos pedían llegar hasta, creo que, la final, si no recuerdo mal. Ya se ha frustrado un objetivo y, pues, lo que nos queda ahora es ganar la Copa de España, que no es poca broma, y ganar la Liga, que nos han pedido ganar esas dos cosas que también son realmente jodidas. Ahora mismo en rojo la confianza. Es que es de loco. Por aquí no estamos, no vamos al día, no dicen por ahí. Partido ahora contra Peter Lim, señores, que va en octavo. Nosotros estamos cuartos partido para jugar también. Vamos a ver si podemos callarle la boquita a Peter Lim y compañía. Ahí está la plantilla. Voy a hacer algún pequeño cambio de cara al partido. Va a salir Ceballos por Domínguez. Voy a cambiar un Pamecano por Llorente. Creo que poco más, ¿eh? Creo que ya está. Voy con lo demás, chicos. Ahí está el equipo. Por parte de ellos llevan a Siles en de portero, Gallá, a Cuarta, Xursi, Molina en zona defensiva, Zaracho y Uribe en centro del campo, Andas Paraguedes y Soler y arriba, Osimén y Boadu de delanterazos, ¿eh? Vaya dupla tiene el Valencia de Peter. Sin más, vamos al lío. La diferencia interna entre ambos equipos, ¿no? Entre los goles en total, ¿vale? Creo que era por eso, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, son las reglas para bien o para mal. Cuando me demos tres hay que simular, ¿no? Real Betis-Valencia, chicos, jornada 17, jugamos en casa frente al equipo de Peter Lim. Vamos a tratar de mandarles a la cuevesita. Vamos a darle con todo, chavales. Vamos a por ello, chicos, que no se diga. Lainez que se puede salir con la suya. ¡Ojo, Lainez, qué buena! ¡Pues la ahí buenísima, Lainez! ¡Dale, Poulsen! ¡Uy! Va a ser también, yo creo que un reto difícil, ¿no? Vamos, Poulsen. Esa es. Sigue la Poulsen. ¡Qué buena! ¡Aguántala! ¡Pégala, Poulsen! ¡Uy! Seguimos ahí tapando. Madre mía, Molina nos lo explica. Cuidado con Soler. Vamos cerrando espacios. Y espérate que se pone la cosa tensa. ¡Cuidado ahí, Dalot! ¡Vamos, Gulaxi! ¿Cómo haces eso de frenarte y moverte hacia un costado para sacar el disparo? Amago de tiro. Amago de tiro un parado y de luego te mueves. Vamos ahí. ¡Qué buena! Suárez, el tacón. Es Poulsen tuya. Es Poulsen tuya. Ahí está el palo y gol. ¡Fucking go! Gol del 26 en el 25. ¡Callar! Ahí un ratito, Peter. ¡Cállate ya! Y ya Zedrick tiene 79 de media, creo, así. Y si juega titular puede subir más todavía. Cuidado esa con Soler. Ojo Soler que nos lo explica. ¡Sácala de... ¡Fuera! Menos mal, tú. No sé, me mola más, como digo, la opción que estoy comentando. Quiero probarla, de hecho. Quiero barajarla, a ver. Creo que es la que más me va a gustar, ¿eh? Es buena esa. Poulsen, pégala. ¡Pégala, Poulsen! ¡No al palo! Seguimos peleando, chicos. En el 74, buscando el segundo para asegurarnos de que no nos pueden empatar. Cuidado esa, cuidado esa. Pues si antes digo lo del empate, antes ocurre. Gol de Zaracho, gol del Valencia. Mito 75. Hemos tenido oportunidades de meter el segundo. Pero ellos empatan. Peter no nos lo explica, ¿eh? Empate frente al Valencia, chicos. Los locales que no pueden contra Peter Lin. Pero por lo menos no nos han ganado. Oye, las últimas veces contra el Valencia siempre juegan muy bien. De hecho, nos pegamos alguna simulada en contra de habernos metido hasta tres goles rápido, ¿eh? Un empate, bueno. Algo es algo. Algo es algo, chavales. Wendel es brutal, ¿eh? Que por cierto, me habéis dicho que ya no sale en el FIFA porque lo fichó el Zenit. Que mucha gente me ha preguntado que quién es el Wendel este. Que si era una Regen. Evidentemente no puede ser una Regen porque tiene cara incluso. Pero... Pero no está en el juego ya, ¿vale? Si empezasteis la partida antes de que lo fichara el Zenit, como esta, pues lo tendríais. Si no, no. Es un jugador que ya no sale en el juego. Al estar en el Zenit, que no está en el juego, pues F, ¿no? Vamos avanzando, chicos. Ahí vendría el Villarreal que va actualmente de momento tercero en la tabla. Otro vez estamos cuartos a dos del Villarreal que siempre pelea mucho en Europa. Y a nivel doméstico también. Riesgo de perder un jugador por aquí. A Lucas, ¿no? Que le acaba el contrato. Cuando se abra el mercado intentaremos renovarle otra vez. Pero de momento aún no se ha abierto, ¿no? Así que partido contra el Villarreal, señores. Vamos a darle caña. Ahí veis la plantilla. Nos llevamos con todo el equipo titular. Aquí no hay duda de que hay que ir con todo. Ellos llevan a Rulli de portero, Quintillá, Bailey, Lastel, Sipeña en zona defensiva. Paredes, Coquelán en centro del campo, Antiveros y James en bandas. Y arriba, Eduard y Nian de delantero. Tremendo equipo. Yo quería hacer una cosa antes de esto, chicos. Os lo comenté. Lo que quiero hacer es irme a la plantilla y variar la táctica. Creo que va a funcionar mucho mejor un delantero en vez de dos y poner un media punta. He hecho de menos aquí ahora el cambio de meter a Kudus. Pero creo que puede entrar muy bien Lainez como media punta. Tiene stats mejores todavía que los que tenía Kudus con esa 5 y 5 de pierna mala y filigrana. Creo que la clave es poner solo un delantero contra la CPU porque los dos como que se estorban y no hacen desmarques. Y de otra manera llega Poulsen que recibe y se desmarca por dentro a Lainez con media punta por dentro. Pueden crearse muchas jugadas importantes. Así que voy a hacer ese cambio y vamos a darle duro a ver qué tal, ¿no? Primera vez que jugamos otra vez con la 4-2-3-1 abierta. A ver qué tal sale. A ver cómo va ese enganche nuevo, ese Lainez que la va a reventar seguro con ese Poulsen arriba en punta. Sin más, vamos al lío, chavales. Y tratando de buscar las cosquillas, digamos, ¿no? En este modo me gusta la jugada, el tener a Wendel de MCD, ¿eh? Aunque no esté perfecto, prefiero que esté de MCD porque se va a quedar más estático atrás. ¡Qué buena esa para Lainez! Mira cómo se mete. Ya está la primera de Lainez. Puede ser esta. Puede ser Lainez. Ahí está. Minuto 4 Lainez. Se lo explica. Es brutalmente ágil, rápido y fugaz. Vamos ahí. Eso es. Mira Lainez que se va a meter, ¿eh? Mira Lainez que se va a meter, ¿eh? Mira Lainez cómo se va a meter, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Es brutal, ¿eh? ¡Uy! Otra cosa no, pero la verdad que este año ha mejorado el modo carrera en cuanto a la manera con la que se refuerzan los equipos rivales, tío. Porque otros años era lamentable, macho. No fichaban nada. Cuidado ahí arriba. La inventada. Cuidado, 33 metros. Bienvenido. Itch. Bien Poulsen. Bien Chukwese. Aunque igual habría que controlarla de mejor, ¿eh? Ojo, James. Ahí hueco. Menos mal, tú. Vamos ahí. Joder, qué sufrido, ¿eh? Partido brutal contra el Villarreal que ganamos fuera de casa. Tomamos de tres, que es clave. Veníamos de una rachita de mucho empate. Ahora con la desmotivación de haber caído en Champions y estar ahí peleando en Europa League, pues oye, seguimos peleando, pero desmotivo un poquito. Así que bueno, la victoria en Liga viene siempre bien, ¿no? Bueno, vamos a avanzar hasta el siguiente partido, que no sé esto qué está pasando. Llegaría al mercado ahora. Juanil quiere marcharse. Dennis Smith. Ah, mira, ya podemos ir directamente a buscar a Dennis por aquí, ¿no? Dennis Smith. Es un portero que no tiene mal potencial. Se quiere pirar. La verdad que es un paquetillo, ¿eh? Bueno, amigo, pues mira, te puedes ir. Te puedes ir, ¿eh? O sea, si no quieres renovar, no renueves, porque sinceramente tampoco nos ponemos nada sin ti. Vamos a avanzar, chavales, que se vienen ahora semifinales de Supercopa de España, la cual ya ganamos hace dos temporadas. Y nos han pedido... ¿Aquí nos han pedido algo? Creo que no. Que aquí ya es un poco lo que podamos hacer nosotros, ¿no? En la Copa del Rey es donde tenemos que ganar sí o sí. Pero en Supercopa de España no la hemos ganado nunca. Oye, estaría guay intentarlo, ¿no? Ahora es la primera ronda contra el Barcelona. Y por aquí nos llega el informe del filial, información sobre el mercado que se ha abierto muy bien. Y vendría ya directamente ese partido día 4 de enero de 2024, justo. Nada más abrirse el mercado de negociaciones de invierno, donde posiblemente no traigamos a nadie. A lo mejor alguna cesión podría llevarse a cabo, pero fichajes no, porque ya veis cómo estamos. Pero en cualquier caso, familia, esto y mucho más, lo veremos ya en el siguiente episodio. No sin antes echar un ojo, me lo habéis pedido, a cómo está el tema de la Europa League y la Champions League, ¿no? Que en principio se debería de poder ver cuál va a ser nuestro siguiente rival en la competición europea, ¿no? Ahí veis que jugaremos contra Olympique de Lyon. Ahí está el partido. Jugaremos contra los franceses 16avos de Europa League. Y veis ahí un poquito el resto de rivales de estos 16avos. Que bueno, que aquí hay un montón de equipos como el Valencia, el Schalke 04 o el Chelsea, ¿eh? Y por la Champions, ahí veis que en octavos, bueno, hay un poquito de todo por ahí, ¿no? Hay un poquito de todo, ¿no? ¿Dónde están los que supuestamente han pasado a nuestro grupo? El Napoli frente al PSG y el Arsenal frente a la Juventus. Oye, pues nos hubiera tocado un rival duro en cualquiera de los dos casos, ¿no? Como digo, esto y mucho más ya en el siguiente episodio. Like, comentario, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao!